Señores, muy buenos días. Ahí está, subiendo. Bienvenidos, el gusto de saludarlos. Aquí estamos. Nueva edición del show de la mañana. Comprar un aparatito nuevo está buenísimo, ¿no? Qué bueno que viene con la cámara. Lo pueden poner a eso de nuevo, pero que lo tengo que empujar. Lo llevo para allá. Este es bárbaro porque sale de abajo. ¡Ah! A ver que lo alarguen de nuevo, mirá. Buenos días, señores. Ahí está mi nuevo. Muy bueno. Muy bueno. Qué bueno la tecnología, muy bien. Es tecnología como es. Me lo hago así otra vez más. No jugá el sábado. Bueno, señores, buenos días. El gusto de saludarlos. Nueve de la mañana con tres minutos en la República Argentina. Estamos listos para arrancar una nueva edición del show de la mañana. Hasta el mediodía, contando y mostrando todo lo que sucede aquí en nuestro Canal 12. Bueno, Empilchado para Agustino, colección 2017. Esto lo conseguís en cualquiera de los locales de Agustino. Ya está la colección de verano, podés ir y buscarla. Hoy es un saco con rayas azules. Saco azul oscuro y rayas celestes, así un poquito más apartadas las rayas. Camisa rosa y la corbata es un borrabino. Moñito, como verán ahí un moñito. Bueno, lo demás, jean y zapatitos. Todo, ¿eh? Todo de Agustino. Shopping de la Duarte de Quirós. Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor. Paseo del Jockey en la zona sur. Fray Mamerto escribió al 1.400. Y lo que está revolucionando es el outlet porque vas a... Ahí conseguís... No es un outlet como las casas tradicionales que te venden barato, claro. Un outlet barato del año 2007. No, no. Esto es de esta temporada. Por eso te digo que no hay ofertas. Hay sorpresas ahí en Corriente 50. Señores, 9 de la mañana con 5 minutos. Tenemos que arrancar. Ponemos en marcha nuestro programa hacia el mediodía. Y ojalá que se estén levantando. Porque si levanta a esta hora quiere decir que ha dormido lindo. Que ha dormido lindo. Bueno, la vamos a visitar a Evelyn. Que está allá con los diarios. ¿Cómo te va, Evelyn? Hola, lagarto. ¿Cómo andás? Pero voy a...